Amanda, en tu propio tiempo, dime la primera cosa que recuerdas. ¿Cómo crees que te iría en una trampa de Saw? ¡Haznoslo saber en los comentarios! ¡Vamos a la lista! 10. Brenda, Saw 4 Brenda se convirtió como un objetivo de Jigsaw, actuando como madrota y forzando a jóvenes a la prostitución. Brenda sirvió como parte de la prueba de Daniel Rigg y fue atada a una silla particularmente fuerte y sucia. Una vez que le arrancaron la máscara de cerdo, la trampa jaló su cabello lentamente. Después de un ataque de pánico, Daniel pudo localizar la combinación del candado y liberar a Brenda de la horrible máquina. Y aunque Brenda murió más tarde por atacar a Daniel, lo cual era parte de la prueba de Brenda, sobrevivió a la trampa. 9. Art Blank, Saw 4 Art Blank se encontró en una trampa particularmente aterradora en Saw 4. Despertó con la boca cosida al lado de Trevor, que tenía los ojos cosidos. ¿Quién es eso? ¡Muy! 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 Los dos estaban encadenados en un mausoleo y la llave del candado de Art estaba en el cuello de Trevor. Art necesitaba comunicarse con Trevor a pesar de su desafortunada incapacidad para hablar. Sin embargo, Trevor entró en pánico y atacó a Art, haciendo que Art se defendiera matando a Trevor. Una vez completado esto, Art fue finalmente capaz de liberarse usando la llave. Después murió, pero su primera prueba fue un éxito, con excepción de la boca destrozada y la herida en la pierna. Número 8, Brad y Ryan, Saw 3D. Brad y Ryan eran dos hombres que se enamoraron de Dinah y cometieron crímenes en su nombre. Fueron capturados y sometidos a una trampa pública en la tienda de Veldhammer. Los hombres fueron atados a objetos con cuchillas de sierra circular y Dinah fue colgada sobre ellos en una placa de metal. Brad y Ryan fueron forzados a tirar en sentido contrario, ya que uno necesitaba empujar la sierra circular hacia el otro. Si ambos fallaban, entonces Dinah moriría. Al darse cuenta de que Dinah los engañaba a ambos, los vengativos Brad y Ryan decidieron sacrificar la vida de ella por la suya. Número 7, Malick Scott y Britt Stevenson. Saw 5 Malick y Britt fueron secuestrados y torturados por estar involucrados en un incendio mortal de un departamento donde murieron ocho personas. Se encontraron sometidos a pruebas varias veces en Saw 5 y la última fue horrible. Tanto Malick como Britt fueron forzados a meter sus brazos en cuchillas de sierra giratorias y llenar un vaso con 4 litros de sangre. Después de llenarlo, las cuchillas se detuvieron y la trampa liberó tanto a Malick como a Britt, por lo que su supervivencia y rescate estuvo en manos de Dan Erickson. El brazo de Malick se salvó a pesar de estar completamente destrozado y más tarde se unió a un grupo de autoayuda de los otros supervivientes de Jigsaw. Número 6, Logan Nelson, Jigsaw. Logan Nelson fue una parte importante de la vida de John Kramer al etiquetar negligentemente mal la radiografía de Kramer, lo que retrasó su oportuno diagnóstico de cáncer. Logan fue puesto en la trampa de la cabeza de cubeta en la granja de cerdos de Tuck, pero se despertó demasiado tarde, perdiendo así la pista principal de la trampa. Sin embargo, Kramer eventualmente salvó a Logan deteniendo la trampa y liberándolo de la cubeta. Según él, Logan no debería tener que morir por un error. Logan procedió a servir como socio y eventual sucesor de Jigsaw, incluso trabajando en la trampa del oso invertida que eventualmente atraparía a Amanda en la primera película. Número 5, Peter Stram, Saw 5. Sirviendo como el protagonista principal de Saw 5, Peter Stram se encontró en una trampa que involucraba un cubo de vidrio colocado sobre su cabeza. Después de intentar abrir el cubo a la fuerza, comenzó a llenarse de agua. Esto sirve como una horrible combinación de claustrofobia y miedo a ahogarse, y no queremos formar parte de eso en absoluto. Desafortunadamente, Peter no fue capaz de completar la prueba con éxito. Afortunadamente, era bueno para pensar por sí mismo y literalmente se hizo una tracheotomía con un bolígrafo. ¡Qué tipo tan ingenioso! Le permitió a Peter respirar bajo el agua y le dio suficiente tiempo para ser salvado por los paramédicos. Número 4, Mark Huffman, Saw 6. Mark Huffman es un personaje recurrente en toda la franquicia de Saw, ya que protagonizó el antagonismo principal desde Saw 4 hasta la 7. Mark se enfrentó a una versión moderna de la trampa del oso invertida en Saw 6, aunque Jill no tenía intención de permitir que sobreviviera. Como tal, Mark nunca recibió una llave para su escape. Sin embargo, Mark es otro personaje ingenioso y se las arregló para evitar que la trampa saliera disparada al sujetarla entre dos barras de metal. Mientras le destrozaba la mejilla, pudo sacar la cabeza del objeto y rápidamente se escondió y quedó a salvo. ¡Casi libre! Número 3, Eric Matthews, Saw 3. Eric Matthews es otro personaje destacado ya que fue el protagonista desde Saw 2 hasta la 4. Al final de Saw 2, Eric es encarcelado en el mismo sucio baño en el que Adam y Gordon fueron sometidos. Usó el mismo enodoro que Adam para golpear a Zepp y romperse el pie para poder liberarse de las cadenas. Posteriormente fue capaz de luchar contra Amanda y sobrevivir a su intento de asesinato, todo a pesar de su pie destrozado, y finalmente fue encontrado por Mark Huffman y llevado a una celda. Sobrevivió a Saw 2 y 3, pero su suerte se acabó en Saw 4. Número 2, Amanda Young, Saw. Hablando de Amanda, ella fue una de las sobrevivientes más importantes de Jigsaw, al estar en la famosa trampa del oso invertida. Amanda se vio obligada a sacar la llave del estómago de Donnie Greco. Greco quedó paralizado, lo que permitió a Amanda abrirle el estómago y recuperar la llave que se tragó. Desbloqueó el dispositivo justo antes de que se abriera de golpe. Horrorizada por lo que había encontrado y lo que se vio obligada a hacer, Amanda corrió a la policía y fue posteriormente interrogada por el detective Tapp. Por supuesto, Amanda tuvo un papel mucho más importante en las otras películas. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más videos. Número 1, el Dr. Lawrence Gordon, Saw. Todo comenzó con Lawrence Gordon y Adam Stanheit. Adam no tuvo tanta suerte ya que Gordon le disparó y Amanda lo asfixió. Por otro lado, Gordon estaba tan desesperado por salvar a su familia que se cortó el pie con la sierra. Incluso hoy en día, es posiblemente la escena más famosa de la franquicia, a pesar de que es increíblemente dominada por los estándares modernos de Saw. El ahora sin pie Gordon se las arregló para arrastrarse fuera de la habitación y cauterizar su pierna en un tubo humeante, dándole el tiempo suficiente para ser rescatado y tratado por Jigsaw. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos.